Y seguimos con más de Noticias, Globovisión Espectáculos y ahora es momento de dejar de lado las películas y nos vamos a hablar de esas series que regresan, bien sea con una nueva versión o quizás con una nueva temporada y en esta oportunidad vamos a hablar de esa icónica serie que además yo debo admitir que es mi favorita, es mi serie de confort la que me hace feliz cuando llego a casa y me quiero distraer, nada más y nada menos que The Office que además viene con una nueva, un reboot. Vamos a ver, ¿qué crees tú que vamos a disfrutar de esta temporada? ¿Será el mismo tipo de bromas, el mismo tipo de comedia? Bueno, esto es una adaptación que van a hacer en México, México ya ha hecho adaptaciones de películas o de series de Hollywood y no ha sido muy bueno como fue el caso de como si fuera la primera vez de Adam Sandler y la película fue totalmente criticada. The Office marcó mucha tendencia en lo que fue el género de comedia allá en Estados Unidos y a nivel mundial muchos premios Emmys obtuvo, también muchas candidaturas, obtuvo como 42 nominaciones en los premios Emmys a lo largo de los años en los que duró y que Steve Carell se ganó un puesto dentro de las series de comedia también con esta serie. Pero yo creo que al momento de hacer o plantear una segunda parte, un reboot de una serie, los productores tienen que pensarlo bien para no arruinar la historia. Es como que me digan, mira una nueva temporada de Ghosts' Cup y digo, no, por favor, yo me quiero quedar con mi historia tal como se quedó. Total, bueno, no sé cómo va a ser en este caso, no sé si los mismos actores originales de la serie van a volver, pero bueno, yo les deseo la mayor de las suertes en este género de comedia ya que ahorita hay muchísima competencia dentro de este género. Sin embargo, y yo creo que un factor diferenciador y el motivo principal por el que yo creo que The Office no debería tener un reboot es que está caracterizado por tener un humor bastante negro y que puede herir sensibilidades, por decirlo así. Ya no vivimos en esa época en la que quizás se podían hacer bromas sin que fueran tomadas de mala manera y realmente The Office explotó totalmente ese vacío que existía en aquel momento y realmente te saca una risa genuina, pero yo creo que en la actualidad no estaría tan bien visto. ¿Ustedes qué creen? La generación de cristal. Bueno, es lo que hemos venido hablando durante esta noche, que hay cosas que, bueno, son chéveres que se traigan a la actualidad, pero hay cosas que definitivamente hay que dejar en el pasado porque no encajan en esta nueva generación, entonces creo que no tienen lugar. Ahora bien, si nos vamos a Disney con los hechiceros de World of Plays, esta serie que fue estrenada en el año 2007 y creo que marcó a todos los chicos y chicas que veíamos esta serie, este Disney, este canal, Disney Channel, regresó en esta oportunidad, pero nos vendían primero como que el gran regreso de Selena Gomez, pero si ves bien el trailer, es solamente como una pequeña aparición y se muestra más el hermano siendo tutor o inventor de una nueva chica que es hechicera. O sea, nos anuncian un gran regreso de Selena Gomez y no las quitan. ¿Por qué hacer este tipo de anuncios cuando realmente nos están mintiendo? Bueno, son estas tres estrategias de marketing y son muy válidas porque Selena Gomez es la protagonista de la serie, pero bueno, no he visto el adelanto de esta continuación de la historia, pero yo pienso que puede encajar muchísimo dentro de la nueva generación porque ese género tiene bastante fanaticada. Sí, sin duda alguna. Yo creo que esto puede conectar tanto con los jóvenes como con aquellos que disfrutamos la serie en aquel momento, porque no solamente regresa David Henry, que lo vamos a ver siendo un instructor, un mago como siempre, que va a enseñar a este personaje principal que de cierta manera toma esa personalidad de Alex, la vemos rebelde, la vemos aprendiz, la vemos que tiene mucho poder, pero no sabe cómo controlarlo. Entonces creo que mantienen la esencia original de la serie y tal y como tú dices, utilizan a Selena Gomez porque quizás ella era el alma de la serie, ese personaje icónico, Alex Rousseau, que además no hacía lo que todo el mundo quería, sino lo que ella decidía hacer. Y creo que ellos precisamente toman eso y lo llevan a un nuevo personaje que puede conectar quizás con esas generaciones pequeñas que no conocieron esa historia, que nosotras sí tuvimos la oportunidad de disfrutar. Es que tú escuchas los hechicieros de Weaver Place y lo único que se te viene a la mente es Selena Gomez. Entonces yo creo que, bueno, quién sabe si la vemos en algún capítulo que la metan de sorpresa, todo es posible. Pero me encanta porque hemos visto poco a poco cómo Selena ha regresado a lo que es la gran pantalla. Hace poco la vimos bailando con Edgar Ramírez para prepararse para lo que es su nuevo proyecto cinematográfico, así que dará mucho de qué hablar durante este 2025. Pero también tenemos lo que iba a ser el gran regreso de Lizzie McGuire, esta serie que también nos marcó a todas las personas que veíamos Disney. Ellos estaban ya en proceso de producción de lo que sería esta segunda parte, pero lamentablemente se canceló en el 2020. ¿Qué pasó? Bueno, tengo entendido que la serie se canceló por ideas creativas. Ya estaban casi terminando lo que fue la grabación de la serie o de esta nueva segunda parte y por ideas creativas con dos episodios pues se canceló la serie. Y realmente una triste noticia porque yo creo que esta serie desde sus inicios es una serie que puede conectar con cualquier edad, que es una particularidad que no necesariamente pasa todo el tiempo, pero si yo en la actualidad me siento a ver, que lo he hecho además, un episodio de Lizzie McGuire, pues me siento conectada y siento que de cierta manera te entretiene sin importar la edad que tengas. Lizzie McGuire marcó pauta y simplemente con dos temporadas. Lizzie McGuire tuvo dos temporadas porque Hillary se dedicó a la música, a otras cosas y pues con solamente dos temporadas se convirtió en una de las series juveniles o infantiles más exitosas y más recordadas de la época y sumado a eso, bueno, tuvimos la película que la película a mí me encanta muchísimo y creo que cada vez que la pasan en Disney o en cualquier canal, la veo. Pero hay que recordar que esto puede marcar un éxito o un fracaso tal, fue el caso del rebelde que lo llevaron a Netflix dándole una vuelta como más tecnológica, más a esta era 2.0 y fue un fracaso total siendo cancelada también. Entonces ahí se ve como el detrás de la moneda, el doble caro de la moneda. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Esos fracasos que podemos ver. Bueno, esos fracasos, como les dije anteriormente, hay cosas que hay que dejar en el pasado. Yo pienso que hay que apostar por nuevas ideas, por nuevas producciones. Hay tantos jóvenes o tantas personas con buenas ideas que debemos apostar por esas historias. Pero otra historia que también creo que... Es que este es un programa sobre infancia. Este es un programa sobre volver al pasado y esta definitivamente no es la excepción. Soy 101 y se ha anunciado además Soy 102. ¿Qué se podría esperar sobre esto? Bueno, yo la vi, el reencuentro lo vi, me gustó muchísimo ver a todos esos actores ya casi que de mi edad. Fue súper interesante. Esta nueva versión que van a sacar, pues si la sacan la voy a ver. Me gustó muchísimo y bueno, Soy siempre marcó mucha tendencia y polémica porque bueno, para quienes no recuerdan, Jamie Lynn Spears salió embarazada durante el rodaje de la serie. Tenía apenas 16 años, si no me equivoco. Y eso fue, wow, un boom en ese momento porque como la estrella juvenil de una serie más importante que fue una de las series más exitosas en ese momento de Nickelodeon y que siempre estaba en el prime del momento. Entonces, wow. Pero bueno, Soy 101 tiene mucha fanática y estoy seguro que la van a ver. Pero siento que se arriesgaron muchísimo porque hay que recordar que también este año, si no me recuerdo, salió un documental donde acusaban los productores de Nickelodeon donde una de las estrellas de Soy 101 salió dando sus declaraciones de cómo era maltratada por sus productores y por sus compañeros. Entonces, ¿cómo es complicado lanzar este producto teniendo este documental donde vemos también a un Grey Bell? Bueno, este documental fue muy fuerte y hubo muchas declaraciones contundentes hacia cierta persona que produjo esta serie. Sin embargo, yo siento que a pesar de todos esos comentarios de los que hubo, yo pienso que la fanaticada va a estar ahí fiel viendo las producciones y más así está todo el elenco original. Sí, y retomando un poco este tema de Gaby, precisamente no solamente se hablaba de Danny Snider y por supuesto todos los abusos que cometió en el set con estos pequeños, pero adicionalmente hablaba Nicole sobre lo mal que se llevaba con Jamie Lynn y con el resto de sus compañeros de rodaje hasta el punto que tuvo que renunciar. Totalmente, de hecho, ella no estuvo en esta nueva versión que salió hace poco que fue el reencuentro de Soy y me hubiese encantado verla en esta nueva versión. ¿Qué esperas entonces del mundo cinematográfico y de la pantalla chica en este 2025? Bueno, yo espero que sigan apostando por los nuevos talentos, por las nuevas historias, siento que el público está ahí a la espera. También, ¿sabes qué ha afectado muchísimo esto? Que hay tanta variedad de producciones, tantos géneros y tantas producciones que la gente es difícil de atraparla con una historia. O sea, hay tanta variedad que no es como antes que sacaban ciertas películas y tú una vez, bueno, voy a ver Titanic. No, ahorita hay una película de Titanic y hay como tres películas que manejan el mismo género. Entonces, es como que es difícil, es difícil. Sí, de cierta manera yo creo que apelar a la nostalgia siempre te asegura de cierta manera que un grupo de personas va a asistir a la sala, bien sea que odia la película o que la ama. Sí, totalmente, eso también pasa muchísimo. Yo espero que la industria cinematográfica siga creciendo después de toda esta caída que hubo, que también la televisión ha hecho que el cine también baje un poco porque la televisión también ha crecido mucho a nivel cinematográfico. Tú ves una serie y el lenguaje es totalmente cinematográfico. Series como La Casa del Dragón, son series que te manejan el lenguaje cinematográfico incluso mejor que las propias películas que están proyectando en cine. Muchísimas gracias, Clara, por acompañarnos acá en Noticias Globys. Gracias a ustedes. Por favor, recuérdanos tus redes sociales donde las personas pueden leer todas esas reviews de las cintas. Bueno, me pueden seguir por arroba clardorante en todas las redes sociales y los espero ahí con todos mis comentarios y críticas sobre cine y series. Bueno, con esto entonces ahora y marcamos a la pausa comercial y ya venimos con más de Noticias a Globo y 6 espectáculos. ¡Gracias!